Hola a todos, hoy les voy a hablar sobre el ajo, alio o allium sativum, donde crece en terrenos húmedos y temperados, cultivado en todas partes del mundo. Es una de 700 especies herbáceas, entre el puerro, cebolla, cebollín, escaloñas, etc. ¿Qué cosas se usan? Los bulbos y las hojas. Período de recolección, primavera-verano. Modos de conservación. Como medicina se utilizan los bulbos de esta planta dejada secar al sol, pero tienen mayores propiedades terapéuticas y se consume fresco de nuestro huerto y con el perfume y olor característico. El ajo crudo tiene una molécula inactiva que se llama aliina y una vez que se corta con el cuchillo este ajo, sea en pedacitos pequeños o se tritura, esta se convierte y se transforma en alicina, que es una molécula activa. Y el ajo en polvo entonces no nos sirve para nada, para nada. Prácticamente cortando con el cuchillo cada diente de ajo vamos a obtener la alicina. Y esto es antiséptico, antiparasitario, antispasmódico, desinfectante, antibiótico natural, etc. Curiosidades. El uso de esta planta resale al siglo 30 antes de Cristo. Era alimento y medicina para los babilónicos, para los egipcianos, para los judíos y los árabes. Fue usado por los obreros que alzaban las piedras de las pirámides de Gizde bajo la cuarta dinastía egipciana. En el siglo XIV existió una gran epidemia de peste en Europa, llamada la peste negra. Solo los consumidores habituales de ajo pudieron escapar al contagio. En el interior de la máscara que usaban los médicos del siglo XIV ponían hierbas y medicinas para poder evitar el contagio con la peste, incluidos el ajo. En el siglo XVII, durante la peste inglesa, una familia que da inmune al contagio había almacenado grandes cantidades de ajo en la propia casa. A fines de la Primera Guerra Mundial, el gobierno inglés compra grandes cantidades de ajo para distribuir a los soldados que regresan del frente. Después de una larga guerra, los dejó debilitados físicamente, expuestos con pocas defensas, a las agresiones de los varios agentes patógenos, muchos devastados de la diarrea, con parásitos intestinales, con infecciones al aparato respiratorio debido a la intemperie al frío. Con un cuadro sanitario similar, la única solución era el ajo. En la Segunda Guerra Mundial, en el frente ruso, los soldados del Kremlin se curaban las heridas con ajo. Estos son los años en los que fue descubierta la penicilina e inconscientemente, el ajo fue llamado la penicilina de los rusos. ¿Se dan cuenta chicos que a las finales nosotros no hemos inventado nada? El ajo se usa a través de la historia desde antes de Cristo. Propiedades terapéuticas Antiséptico, antiespasmódico, diurético, espectorante, hipotensor, tónico, antiparasitario, antioxidante, dificulta la degeneración celular, antibiótico, antitumoral, antitrombótico, ayuda al sistema nervioso. Ayuda en la formación de colágeno, reduce la fatiga, elimina granos y puntos negros, purifica el hígado, protege los huesos, antianémico, disminuye el colesterol y enfermedades cardiovasculares. Ayuda a resistir a las infecciones, aumentar los jugos gástricos y el flujo biliar, espasmolítico, sobre todo en el colon, antidiarréico, ayuda a las enfermedades del aparato respiratorio, enfriamiento y también ayuda a resolver trastornos en fumadores crónicos. Para uso externo sirve para llagas, heridas, callos, verrugas, antiséptico, para la caspa, para el cuero cabelludo debilitado, para la pérdida de cabello, para espinillas, puntos negros, dolores de huesos, ayuda a combatir el mal de oídos, la artritis, artrosis, mal de siática, fortalece las uñas, para las mialgias o dolores musculares y reumáticos en general. Y si tú estás esperando saber si sirve para parar el pene, no, no sirve para provocar o producir una erección. Y bueno, al menos te va a quedar bien desinfectado. Digamos que no tengo información al respecto. Modos de uso. Primer modo jugo. El bulbo de la planta se utiliza con un aparato eléctrico para moler y se extrae el jugo. Se toman 20 gotitas tres veces al día. Segundo modo cataplasma o ungüento. Machacar 10 dientes de ajo en un mortero hasta reducirlo en pulpa. Agregar medio vaso de aceite de oliva y mezclar enérgicamente. Para masajes y dolores a los huesos. Tercer modo tintura. 25 gramos de dientes de ajo triturado finamente en 100 ml de alcohol a 75 grados. Se filtra. Se conserva en botellas oscuras con gotero. Se toman 25 gotitas dos o tres veces al día en una tizana o té tibio. Principalmente indicada para arteriosclerosis e hipertensión. Cuarto modo poción. Usar de tres a cinco cabezas de ajo enteras o bulbos machacados hasta reducirlos en pulpa. Agregar el doble de peso en agua, es decir, por ejemplo, si tenemos 70 gramos de ajo, 140 ml de agua. Después se le agrega azúcar en la misma proporción del agua, es decir, 140 gramos de azúcar, siguiendo el ejemplo. Mezclar y disolver todo. Se toman dos a tres cucharas de sopa al día. Quinto modo cura búlgara. La siguiente cura está prohibida a personas con la presión baja, bajo la norma. A personas con úlcera gastrointestinal. A personas con hipercloridria, quiere decir, acidez al estómago. A personas con enfermedades de la piel. En una botellita, por ejemplo, de 300 ml de buen cierre, se llena un tercio con ajo en pulpa o en ajo molido. El resto se llena completamente con alcohol puro y eso se deja reposar o macerar por 20 días, sin filtrar con el ajo en el alcohol. Después debe tomar una gota el primer día, dos gotas el segundo día, tres el tercero y así sucesivamente hasta llegar al día 25. Después va descendiendo de uno en uno, 24 gotas, 23 y así continuará hasta llegar a una gota. La cura completa será entonces de 50 días. Esta cura se realiza una vez al año y es particularmente indicada para personas de media edad, over 40, para prevenir enfermedades del aparato circulatorio. Sexto modo de cocción. Se utilizan de 8 a 30 gramos de ajo unidos a un litro de leche. Se calientan y eso se bebe tibio durante la jornada. Principalmente indicado para la tos asmática. Séptimo modo para uso externo. La mejor manera de preparar el remedio es con ajo fresco molido o machacado mezclado con aceite alcanforado. Lo compramos en farmacia. Si no tenemos dinero podemos preparar con aceite de oliva y hojitas de romero que tiene alcanfor. Este video está dedicado a mi amiga Claudia de Chile que me pidió realizar algún remedio para la artrosis. Contraindicaciones. Está contraindicado a las personas que sudan de mal olor porque puede intensificar el mal olor. A las personas que están lactando a sus bebés porque puede dejar la leche con sabor amargo, con intestino irritable, presión baja, puede provocar diarrea y vómito a las personas alérgicas. Está contraindicado la alicina puede interactuar negativamente a las personas que prenden fármacos anticoagulantes, a las personas que están realizando una terapia contra el VIH, que están saliendo recién de un intervento quirúrgico y está prohibido también calentar el ajo cocido digamos a más de 60 grados de temperatura porque pierde todas las propiedades terapéuticas. Bueno, eso es todo. Cuídate mucho, come cosas frescas y sanas y a vivir mejor. Hasta pronto.